El veganismo, o más concretamente, una dieta vegana o una dieta basada en plantas, en alimentos integrales, no tiene nada de extremo. Tienes miles de frutas y verduras para elegir, miles de legumbres, cereales integrales, nueces, semillas, no veo ahí lo extremo. Te aseguro que te vas a morir y no habrás probado sino un, vamos, una cuarta parte de todos los alimentos que existen en la tierra basados en plantas. Así que no veo ahí nada extremo. Extremo es querer hacer un ayuno de agua. Extremo es querer vivir toda tu vida a base de zumos. Extremo es querer hacer una monodieta o vivir a base de una monocomida de una fruta. Extremo es llevar una dieta 100% frugívora. Eso es extremo. Dejémonos ya de querer buscar esa pureza, de querer buscar la alimentación perfecta, la alimentación limpia. Quitémonos boberías de la cabeza. Sigamos los consejos de los grandes doctores que están revolucionando la alimentación, que están revolucionando la nutrición, que están revolucionando la salud. Estoy explicándole a la gente cómo llevar una alimentación 100% basada en plantas que te aportan todos los nutrientes que necesitas. Doctores como el Dr. Celiste, el Dr. Grege, el Dr. Neal Barnard, el Dr. Tolling Campbell, el Dr. Eswar Whiteheim. Perdonen la pronunciación porque mi inglés no es muy bueno. Es un doctor que tiene este último 104 años y lleva ya más de 50 años alimentándose en una alimentación 100% basada en plantas. No ha hecho ayuno de agua, no ha hecho ayuno de zumo, no ha hecho dieta frugívora y tiene 104 años. Ustedes búsquenlo. Vean lo bien que está física y mentalmente. Dejémonos ya de boberías, dejémonos ya de querer buscar cosas que no existen, cosas que solo nos dicen los gurús. Dejémonos de boberías, sigamos los consejos de estos doctores, hagamos las cosas bien, nutrámonos bien, alimentemos bien nuestro cuerpo y todo saldrá bien. ¿Y por qué hago este vídeo? Pues porque ya estoy cansado de ver cómo, es que no sé realmente si lo hacen simplemente pues para conseguir seguidores o porque están aburridos. Pero es que cansa ver ya gente famosa que lleva X años en una alimentación vegana y después te salta diciendo no, es que esta alimentación es extrema. Esta alimentación no sirve, esta alimentación solo te sirve para unos pocos años. A la larga tienes que volver a comer producto de origen animal. No, son sandeses. El problema es que tú estás haciendo las cosas mal. Te vas a hacer un ayuno de agua sin necesidad. Te vas a tomar un ayuno de zumo sin necesidad. Te vas a hacer una dieta cruda y vegana basada en fruta sin necesidad y sin saber. Eso es lo extremo y eso es lo que te está llevando a ti a abandonar una dieta basada en plantas. Ya cansa ver mucha gente famosa y este vídeo va relacionado por, no sé si lo conocerán, uno de los grandes famosos. Es un atleta bastante conocido porque ha competido en la Ninja Warrior, el señor Tim Schaaf. Y ahora ha salido después de hacer su ayuno de agua de 35 días sin tener necesidad para ello, diciendo que una dieta vegana es extrema y que tiene que comer huevos y que tiene que comer pescado. Vamos. Cansa. Como digo, cansa ya ver gente, famosa gente que tiene mucho tirón, gente que tiene muchos seguidores detrás y que ahora transmite estos mensajes. Gente que ha motivado a otras personas a llevar una alimentación basada en plantas, que es lo mejor, que la ciencia lo está demostrando día tras día. Lo mejor para la salud, lo mejor para el planeta y que si no hacemos ya la transición todo el mundo a una dieta basada en plantas con alimentos integrales, pues el planeta se va a la mierda. Así que o hacemos esta transición o ya nosotros igual no lo vivimos, los que ya seamos un poco más mayores, pero si tienes hijos, si tienes nietos, es un poco triste dejarles un mundo mal, como se lo estamos dejando, simplemente pues por no hacer las cosas bien. Y que salgan esta gente famosa con tantos seguidores ahora a decir que una dieta basada en plantas cuando está ya más que demostrado por la ciencia que es la mejor dieta para la salud no funciona, son sandeces. Dejémonos de seguir a todos estos gurús que intentan buscar pues esa pureza que no existe, porque somos seres humanos, somos seres perfectos como somos ya. No hay una dieta perfecta, no hay nada, o realmente todos somos perfectos con nuestras imperfecciones o no existe nada perfecto. Pero dejémonos ya de seguir a todos estos gurús que te dicen que tienes que seguir una alimentación 100% de fruta, 100%... No señores, eso no funciona. Yo, como ustedes piensan, yo soy un claro defensor del ayuno de zumo. Ya les he subido vídeos donde les he mostrado, mi último vídeo fue mostrándoles cómo un ayuno de agua puede eliminar células cancerosas del cuerpo. Pero claro, se usa para eso. En un momento determinado, tú que no tienes ninguna patología, que no tienes ningún problema, ¿por qué de buenas a primeras quieras hacer un ayuno de agua? Sí, lo puedes hacer un día o dos y luego seguir con tu alimentación basada en plantas con alimentos integrales, sin eliminar o sin restringir alimentos tan saludables como las legumbres, que se ven cada estudio que sale relacionado con las legumbres, se demuestra lo saludables que son, sin eliminar frutos secos. Pero déjense de una alimentación purista, porque eso no existe y lo único que va a traer es problema. Como les digo, el señor Team Shift, un super atleta vegano que ha competido a Ninja Warrior, llevando una alimentación 100% basada en fruta, luego hizo un ayuno de 35 días a base de agua y ahora sale con esta, con que la alimentación o una dieta vegana, una dieta basada en plantas, es extrema y que tiene que comer huevos y salmón. ¡Dios! El extremo eres tú, que has hecho las cosas mal, estás haciendo las cosas mal y ahora vuelves a confundir a toda esta gente que has motivado para llevar una alimentación basada en plantas, le metes en la cabeza, que no, que se alejen de alimentación basada en plantas, para incluir alimentos de origen animal. Señores, hagamos las cosas bien. Como les digo, si hagamos a doctores como McDougal, Neal Barnard, Tolin Campbell, se lo vuelvo a repetir el nombre, S. Warheim, se lo voy a dejar abajo escrito en la descripción del vídeo, para que ustedes lo vean, lo busquen, un doctor, cardiólogo, 104 años, no ha hecho ayunos de agua, no ha hecho ayunos de zumo, no ha hecho nada, simplemente comer alimentos integrales, alimentos enteros, frutas, verduras, legumbres, tomarse su vitamina B12, si no hay sol, pues tomar vitamina D3. Si hacemos las cosas bien, si nos dejamos de tanto extremismo, pues conseguimos mantenernos saludables en una alimentación basada en plantas, que es lo que la ciencia nos está demostrando. Y repito, yo soy un claro defensor y apoyo el tomar zumo, el hipernutrirnos con los zumos de verduras, como bien les digo siempre, pero incluso yo hice un ayuno de 91 días a base de zumo, pero hay que saberlo hacer bien, y luego volver otra vez a comer todos estos alimentos que son necesarios. Ya no somos monos, no vivimos, es que, ¿por qué el mono no ha evolucionado? A lo mejor no ha evolucionado porque sigue comiendo solo fruta, el ser humano ha evolucionado porque ha insertado, o sí, ha metido en su alimentación otros alimentos, y no es por la carne, ni el pescado, ni nada de eso. Simplemente el cerebro creció y evolucionamos cuando usamos el fuego para poder consumir más calorías, porque en una alimentación solo con fruta, es muy difícil obtener todas las calorías que se necesitaban para que el cerebro creciera y evolucionáramos. En cambio, cuando empezamos a utilizar el fuego, pudimos tener acceso a otros alimentos como los tubérculos, las raíces, que al cocinarlos somos capaces de absorber más calorías de estos alimentos, y nuestro cerebro se pudo expandir y evolucionamos. Así que, en resumen, hagamos las cosas bien, frutas, todas las que quieras, la fruta es uno de los mejores alimentos para el ser humano, verduras, un alimento increíble, muchos zumos de frutas y verduras, la mejor forma de administrar en nuestro cuerpo todos estos nutrientes que necesitamos, es un suplemento, vitamina B12, vitamina D3 si no estás tomando suficiente sol, ejercicio, comete tus legumbres, que son un alimento excelente, come cereales integrales como la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto, frutos secos, las semillas, y dejémonos de tanto extremismo, que no es una dieta basada en plantas, eso no es extremo, extremo es lo otro, lo que toda esta gente, con tanta gente que tiene detrás, siguiéndole, pues está compartiendo ahora, y diciendo que una dieta vegana no funciona, gente que lleva 7, 8, 10 años en una dieta vegana, viene a decir eso, haciendo experimentos, haciendo sus ayunos de agua de 40 días, sin tener necesidad, sin tener necesidad, miren que yo lo he hecho, y he experimentado, pero porque me gusta experimentar, pero no vengo aquí luego a decir, que una dieta vegana no funciona, no, si no funciona es porque yo, no estoy haciendo las cosas bien, porque si existen doctores, que llevan más de 50 años, alimentándose así como ellos nos enseñan, y se les ve también, se les ve saludable, tanto física como mentalmente, no puedo venir yo, que llevo 9 años en una alimentación basada en plantas, a decirte que esto no funciona, si no funciona es porque yo, algo no estaré haciendo bien, y tengo que buscar la manera de hacerlo bien, porque si hay gente que lo ha logrado, y gente que lo puede hacer, y se le ve muy bien, no podemos venir a echar mierdas, en una alimentación basada en plantas, hagamos las cosas bien, sigamos los consejos, de toda esta gente, que sabe muchísimo, que nos comparte estudios, que la ciencia saca a diario, y que nos demuestran, como una alimentación basada en plantas, es lo mejor, no solo para nuestra salud, sino para el planeta en sí, y nada, espero que este video les haya gustado, simplemente era, como una especie de desahogo, porque, es que no es uno ya, es que son, como les digo, no sé si acaban buscando la fama, que se hablen de ellos, buscar más seguidores, o qué, pero es que día tras día, gente famosa en este mundo del veganismo, no, una dieta vegana no funciona, una dieta basada en plantas extremas, te faltan vitaminas, te faltan minerales, te faltan ácidos grasos esenciales, claro que te va a faltar, si llevas 40 días, a base de agua, un año comiendo solo fruta, y no te sabes alimentar, bien, y no estás dando en tu cuerpo todo lo que necesitas, pues obviamente que a largo plazo, vas a tener todas estas deficiencias, pero es porque tú, te lo has buscado, no es porque una dieta basada en plantas, que te da, la tierra nos da, todo lo que necesitamos, como les digo, miles de frutas y verduras, decenas y cientos de legumbres, de frutos secos, de nueces, de semillas, ahí tenemos todo, en la luz solar, hacemos las cosas bien, y todo saldrá bien, si nos ponemos a hacer experimentos, y a querer inventar la rueda, cuando ya la rueda está, más que inventada, y simplemente tenemos que seguir los pasos, de todas estas personas, que nos muestran, el camino, para hacer las cosas bien, y con éxito, todo nos saldrá bien, así que nada, espero que les haya gustado el vídeo, si es así, agradezco muchísimo el like, comenten debajo, todo lo que quieran, ya saben, cualquier crítica que me quieran hacer, para yo poder mejorar, el contenido audiovisual, de vuestro canal, porque realmente, aunque llegaran los vídeos, esto es, una comunidad, y es de todo, y, y nada, que un fortísimo abrazo, a todos, compartan el vídeo, si creen que es interesante, para compartir, comenten, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,